60 años pensando en tu bienestar, con Fandy, tu mano amiga. Este viernes el Consejo Municipal de la Ciudad Señora impuso la medalla Modesto Cabal Madriñán al Senabuga, distinción que se le otorga a las entidades que apoyan al desarrollo económico de la ciudad y de la región, por supuesto. Esta entidad cumplió 50 años al servicio de la comunidad. En la mañana de este viernes, los directivos del Senabuga recibieron la medalla Modesto Cabal Madriñán de parte del Consejo Municipal de Buga por su aporte económico y apoyo a la comunidad de la Ciudad Señora y del departamento. Para nosotros es un honor recibir ese gran reconocimiento que le hace el Consejo de la Hidalga Ciudad Guadalajara de Buga a nuestra institución al Sena, Modesto Cabal Madriñán, mérito al sector industrial. Realmente lo recibimos con mucha sencillez este reconocimiento, con mucha responsabilidad y nos compromete mucho más con la comunidad de Buga que nos permita a nosotros desde el Sena llegar e impactar favorablemente en favor de las comunidades más desprotegidas, sobre todo el sector agropecuario de Buga. Estamos muy complacidos porque el Honorable Consejo Municipal de Guadalajara de Buga hace un reconocimiento a la labor de los 50 años de servicio del Centro Agropecuario de Buga, del Sena de Buga. Nos sentimos muy complacidos por ello. El Sena en Buga lleva cinco décadas entregando conocimientos a jóvenes y adultos. Son 50 años de servicio a la comunidad, deformando al trabajador colombiano en las diferentes áreas. Nuestra línea es agropecuaria y ahora estamos también incursionando mucho en el comercio y servicios, pero son 50 años sirviendo a la comunidad. Pero no solo la comunidad bugueña se ha visto beneficiada con la labor que desarrolla el Sena en la Ciudad Señora. De los 42 municipios del Valle del Cauca, porque nuestra línea, como le dije, es agropecuaria. Somos el único centro agropecuario a nivel del Valle del Cauca de la región y por eso confluyen los diferentes municipios. Tenemos el Radio de Acción en los 42 municipios. Bajo la dirección del subdirector del Sena Buga, Alexander Ateortuba, se han ajustado algunos programas. Hemos reactivado los espejos de agua para también ofrecer lo que es piscicultura, pero también en cuestión tecnológica estamos ofreciendo una diversidad de servicios, de programas, precisamente para que el aprendiz, que ustedes saben que hoy en día está en moda la tecnología, pues mire hacia el centro de Guadalajara, del centro agropecuario de Buga y se inscribe en los programas. En el día de hoy precisamente están abiertas las inscripciones, hasta el próximo lunes, o sea, viernes, sábado, domingo y lunes, están abiertas las inscripciones para un sinnúmero de cursos que se están ofertando en los diferentes centros de formación y particularmente en Buga, también para que la gente consulte la página web, se inscriba y haga ese primer paso que es lograr ingresar al Sena a estudiar 100% gratuito. Esta es la segunda ocasión que el Consejo Municipal de Buga otorga la medalla Modesto Cabal Madriñán. En esta oportunidad se le impuso al centro agropecuario Sena Buga, en el marco de sus primeros 50 años de vida institucional. William Hurtado Loaiza, Sena Noticias Buga.